Se ha realizado la apertura del buzón de la vida tal cual fuera programado. La semana pasada hemos tenido un llamado, una comunicación de la gente de la Secretaría de Seguridad Comunitaria en el cual nos informaba si teníamos la posibilidad de poder realizar la apertura en el día de hoy. Obviamente no teníamos ningún tipo de inconveniente, hemos coordinado el encuentro. Así que bueno, como bien vos decías, se realizó la apertura, en el interior del mismo se ha encontrado un sobre, obviamente cerrado como debe ser así, con aparentemente alguna denuncia. Obviamente desconocemos el origen o qué se estaría denunciando. Como se procede, se va a colocar, como ocurrió, en un sobre cerrado, el cual es remitido y llevado por Pablo. Por ejemplo, va a ser derivado a la Fiscalía, en el cual si es una denuncia que se refiere a lo que es narcotráfico, tenencia de droga o trata de personas, la llevarían adelante. En todo caso, si se trata de alguna otra denuncia, será remitido nuevamente a ellos y ellos seguirán con el trámite que corresponde. Se va a cumplir casi un año que usted está al frente de la Presidencia. No fueron muchas veces las que se abrieron el buzón de la vida en este tiempo. ¿Esto es una responsabilidad de la provincia, exclusivamente? Es así, ellos nos avisan en qué momento. Esta, si mal no recuerdo, es la tercera vez en lo que va a estar de la gestión, que se realizó la apertura. Es la primera vez que se encontró alguna denuncia. Las dos anteriores fueron nulas, la presencia de denuncias. Así que, bueno, ahora estimamos yo que en un plazo de 3, 4, 5 meses se volverá a realizar. Eso seguramente, Pablo, le vas a poder dar mayor precisión con respecto a la fecha. Pero bueno, es una metodología y es una cuestión que se fue sancionado por una ordenanza, si mal no recuerdo, allá por el año 2012. Y desde ese momento hasta la fecha, bueno, de manera periódica, 3, 4 veces en el año, se lleva adelante esta metodología. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Así la palabra del Presidente del Consejo. Estamos con una de los referentes del Gobierno de la provincia. Lo vamos a molestar un segundito. Pablo, recuérdeme su apellido, por favor. Peralta, Pablo Peralta. Usted responde al Ministerio de Seguridad. Sí, a la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia. Cuéntenos, ¿este tipo de situaciones son habituales? ¿Esta apertura de evoluciones de la vida son constantes? ¿Son cada qué periodicidad? Que es algo que de alguna manera, algunos dicen, debería hacerse con mayor frecuencia. Nosotros lo que veníamos haciendo era, hasta el año pasado se hacía mensual y después, por lo que es el turno de la fiscalía, lo empezamos a hacer cada dos meses. Nosotros hace dos meses atrás vinimos, lo abrimos y ahora lo volvemos a abrir. O sea, destacar, y me parece muy importante, es que el buzón de la vida es un sistema, no es para emergencias. O sea, hay otras instancias que tienen que ver con emergencias. Lo importante es destacar esto de buzón de la vida, que es un sistema para denuncias anónimas. Y que da la posibilidad a la comunidad de denunciar de manera anónima, con los tiempos que implican las investigaciones a través de la justicia federal. Sí, también es cierto que si hay algún vecino por allí que hace una denuncia y pasan dos meses y el buzón de la vida no se abre, tal vez lo que denunció ya no exista más. Eso se acordó, se hizo de común acuerdo, porque lo que tiene que ver con... Las investigaciones llevan otro tiempo. Me parece que en un principio no teníamos denuncia, entonces fuimos acordando otros tiempos para hacer las aperturas. Pero es importante destacar esto, que cuando son situaciones que quieren hacerlo de manera urgente, se pueden hacer por otras vías. Pablo, usted recorre pueblos, ciudades. ¿Es habitual que la gente denuncie? ¿Se muestra reacia? ¿Se muestra interesada en colaborar los habitantes de distintos pueblos o ciudades? Sí, lo que nosotros queremos destacar, y me parece lo más importante, es brindar esta herramienta a la comunidad. O sea, dejarla indistintamente, si dentro de dos meses venimos y no hay, o dentro de dos meses venimos y hay varias cantidades. Lo importante es brindarle la posibilidad a la comunidad que pueda realizar la denuncia por esta vía como una alternativa más. Pero sí, en toda la provincia nosotros tenemos 32 localidades dentro de la provincia. Yo recorro lo que es el centro norte de la provincia, pero también tenemos el centro sur. Participa la gente, o sea, esto tiene que ver mucho, por ahí, durante el año hay distintos tiempos de participación. La última, ¿qué hacen con esta denuncia, por ejemplo, que hoy encontraron? ¿A dónde se remite? ¿A dónde se eleva? Nosotros labramos tres actas, una quedó en el Poder del Ejecutivo, una en el Poder Legislativo, y una fue adentro del sobre, que esto va directamente a la Justicia Federal. Aprovecharon la oportunidad para acercar una iniciativa también del Ministerio acerca del plan de desarme. Sí, exactamente. Trajimos unos folletos para informar un poco lo que es el campaña de desarme a nivel nacional y provincial. Así que, bueno, estamos informando. Hay un 0800, que es 0800-333-72769, donde la gente se puede asesorar para entregar armas. ¿Armas que no estén declaradas, supuestamente? Sí, puede ser cualquier tipo de arma. Hasta 3.000 pesos se entregan por estas armas. Esto, el lugar es en la ciudad de Santa Fe, pero obviamente hay una amnistía para hacer el traslado, o sea, comprobando que se va a ir a entregar estas armas a ese lugar. Es decir, que la persona que encuentra un arma que le pertenecía a algún familiar que ya esté en desuso, o un arma que encuentra en determinada situación, o que quiera despojarse un arma, ¿puede acercarse a dónde? La dirección es en Santa Fe, Francia, 3550, de la ciudad de Santa Fe, es el lugar de acopio de armas. Bien, y allí se lo cuestiono, se le pregunta cuál es el origen de esta arma. No, no se hace ningún tipo de pregunta, no. Se entrega, se ven las condiciones del tipo de arma que es, se destruye en el momento, y se la entrega correspondiente. Bien, bien. Bien. Bien.